Buen día amiga, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Pepín Ruiz me llamo. Ajá. ¿Te puedo saludar? Sí. A ver, te ayudo con eso. ¿Qué compraste amiga? Pues, yogur para mi papá. ¿Yogur para tu papá? ¿Y qué más? Ajá, y alimento de mis perros. ¿A qué te dedicas? Ahorita a dializar a mi tía. ¿A dializar a tu tía? Vengo a mediodía, les hago la comida, trito los perros y así. ¿Cuándo te gastas al día en comida? En relativamente 70, 80. ¿Cuánto crees que te gastes en una despensa chingona? Así que dices, puta, voy a llenar el carrito con una buena despensa. No sé, será como mil a lo mejor, mil 500. Oye, ¿me aceptarías ahorita si te doy mil 500 pesos y compras una buena despensa para la familia? ¿Me los aceptas? Sí, te los aceptaría. Sí, porque la verdad, sí. Ahorita pese ayer un papá... ¿Qué está pasando difícil? Sí. ¿Qué tiene? Él es diabético tipo 2. Tranquila. Sí, sí. Tranquila, tranquila. Llévate una despensa chingona, ¿ok? Son 1,600 pesos. Ajá. No chille. Ah, ya. No chille. Yo lo sé. Ánimo. Llévate el carrito. Aquí te espero. Ve, ve, ve. Entra, 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 entra. Bien. Compra leche, huevo, todo lo que le guste a tu papito. ¿Qué onda? ¿Puedo ver qué compraste? Ya. Ah, mira, un cartoncito de huevos. Hombre, el huevo es básico. Así es. Cerealito también. Ándale, vistece de reazo, qué rico. Hombre, hiciste una buena despensa. ¿Cómo te sientes? Pues mejor. ¿Sí? Sí, sí, mejor. Gracias, muy agradecida porque que haga este tipo de cosas, pues es una ayuda. Que no todos lo hacen. A lo mejor. Daisy es una mujer que vive aquí pegada en el fraccionamiento faro de nuestro puerto Jarocho. Me la encontré aquí afuera, el Súper Ahorrera. Ella se dedica a cuidar a su papá y a su tía ahí en casa que están enfermos y no pueden trabajar. Por eso me gustó mucho ayudarle con Ángeles del Mandado, porque sé que la están sufriendo. Nos vemos en el próximo capítulo. Los saludo a su amigo Pepín Ruiz.